¡Hola! ¡Hola a todos! Sean muy bienvenidos a este nuevo video. Bueno chicos, estamos acá con Saku, como pueden ver. ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, hola! Bueno chicos, ahora vamos a evolucionar a Fibas. ¡Sí, Fibas! ¡La evolución! ¡Miren qué emocionado está! ¡Yo sí! ¡Qué feo! ¡Estoy emocionado! ¡Mira su cara! ¡Estoy emocionado! ¡Dale! ¡Dale en el caramelito! ¡Estoy en el caramelo! ¡Ahí está! Ok, yo también, aquí estoy ya. Este, te vas ahí donde dice evolucionar. ¡Sí, claro! ¿Quieres que sigas a evoluciones? ¡No! Y le da que... ¡No! ¡Sí! ¡Dale pues! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Me adelanté! ¡Ey! ¡No! 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 Yo como ya lo tengo, no me emociono. ¡Qué aburrido, Fok! ¡Mira! ¡Ay! Mira que bonita es anguila Es anguila dice Oye si es un anguila Tiene un abanico en la Tiene un abanico en la cola Que bonito Mira mira Vamos a darle el sonido Bueno esta era una de la parte De la misión de Celebi como pueden ver Y con esto la completamos Si querés vamos a ver La parte esa de la misión Mira que bonita se mira Si super chida Y la misión La mujer Vamos a ver No no es esa Caramelo Dale en el caramelo En macho Ahí está Es mujer Tiene la cruz Tiene la cosita Es mujer Y dice Recompensa Si Y que me den Polvo Si Polvo Si Incienso Que emoción Ok Polvo 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 Encienso Dice Gracias por tu ayuda Sonic Blaster Tu Pokédex Dejó en CB Estupendo El Wismore Que capturaste Me hizo recordar La línea de texto Que te hablé Mencionaba La melodía De un sonido Que puede despertar A un Pokémon Dormido Hagamos otro experimento Hay un Snorlax dormido Que no ha salido De mi laboratorio Inmez Y ya está justo Enfrente de mi almacén De vallas Crees que podríamos despertarlo Con un ruido fuerte Dice Ahora si puede Ahora si puedes Poner a un Magikar De compañero O a un Garados En tu defecto Estás bonita Así que te tendré Por lo menos Por un día Ojera te quiero ver No ¿Para qué? No Pero es para Para la misión Yo voy a poner Mi Shiny Mi Magikar Shiny Te odio No Lo que pasa Ya lo voy a conseguir Ya veo que muchos Tiene ahí Después Vamos a ver ¿Qué más dice La cosa esta? Consigue una Instantánea De Laundry Usted tiene Laundry No sé Ya vamos a buscarlo Espérenme Voy a conseguir Mañana O no sé Qué día Podemos conseguir Voy a hacer Los lanzamientos Grandes Aquí A ver si Este Magikar Este Magikar Será la oportunidad Uno Caminemos Uno Dos Tres Diga algo Hola Bueno chicos Estamos acá Nuevamente En un video De Pokémon GO Como pueden ver Estamos acá Para evolucionar Para tomar una foto Se les va a ir la cámara Yo sé Yo sé Una instantánea De Laundry Ahí está Bueno chicos Estamos acá Nuevamente Si como pueden ver La vez pasada Ya no estaba ese gimnasio Ahora sí está Estamos aquí Con Eve Hola 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 Sí 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 Como pueden ver Estamos acá simultáneos Con la pantalla del celular Para hacer algo Y nos vamos a ir aquí A las misiones Misiones A las misiones Y como pueden ver Ya tenemos Las misiones Así que Todas Todas Le vamos a dar A la primera Que nos va a dar Un Pokémon Uy me equivoqué Le di a la segunda Ni yo la ve yo Bueno Dele la primera Dele la primera Chichichichi La primera Que Pokémon Me va a dar Preferido Oye Sí Un Snorlax Mira Un gordo Un gordo Mira Es un gordo Está rellenito Y está bien gordito Vamos a atraparlo Vamos a atraparlo Ay Pinche gordo Pinche gordo Se me salió Y los gordos Son bien Escurridizos Genial Tiro genial Manca Manca Ahí está Se quedó Se queda Anda Quédate No No me queda A mí Sí Ya se quedó Quiero ver Si es bueno Pudo controlar Es Dos estrellas Ajá Dele Sígale dando Sígale A tope A tope Yay Vamos a ver No Dale otra vez Se salió Se salió bravo Cuando le llegue La ruedita Por la boca Tírale Ahí te tira Genial Más antes Pero la ruedita Si llega a la boca Dale una valla No sé Si los cortes Si los cortes Son los bonitos que tengo aquí Los Cinco Seis Va Se quedó Se quedó Ok Se quedó Se quedó Yay Yay Probemos Veamos A ver Valorar Oye Sí Mira Es bonito Es buenísimo Está bueno Está de toque Este Ahora dale las otras Ya le di a la segunda Dos Ya le di a la segunda Y ya tengo la tercera Ok Reclama recompensa Y la recompensa Safina Uy chicas Que montón de vallas Doradas Plateadas Y las vallas Plateadas Para qué sirve Son como La combinación De las vallas Moradas Con las vallas Piñas Pero no las puedo Usar en un Gimnasio Sí También Pero Para qué Si mejor Para atrapar Para atrapar Dice Wow Eso es Eso si ha sido Ruidoso Pero funcionó Laundry Ha servido De alarma Para el pobre Norlax Debería Compensar Este despertar Tan brusco Con algunas vallas Bueno Hemos aprendido Algo importante Aquí Creo que este método Podría funcionar Para despertar Incluso a los que duermen Más profundamente Dice Si mi cálculo Son correctos El Pokémon Singular Que concede Deseos Podría estar Listo Para despertar Muy pronto Y nosotros Deberíamos Estar preparados Para despertarlo El texto Dice Que el Pokémon Es tipo acero Y psíquico Así que creo Que un buen Próximo paso Es capturar Algunos Pokémon Con características Similares Similares Podrías conseguir Ayuda De algunos Compañeros Entrenadores Dice Dice Captura 50 Pokémon De psíquico O acero Con la cajita De Meltan Podemos hacer eso Da más poder A un Pokémon 10 veces Y envía 10 regalos A amigos Bueno chicos Estamos en la Cuarta parte Así que Lo vamos a dejar Para otro video Creo que esta Parte Tercer y cuarta La vamos a dejar En el mismo video Así que Espero Les haya gustado Este video Y nos veremos En la próxima Adiosito Bye bye